Con la gestión y voluntad de Ecopetrol y Compass Group, quienes buscan estrategias para brindarles oportunidades de crecimiento a los empresarios para que puedan acceder de manera directa a este proceso, el mandatario de los barranqueños explica los detalles de esta iniciativa. Esta reunión puntual pues nosotros agradecemos la buena voluntad de Ecopetrol y de Compass Group para que nuestros empresarios que tienen todo para dar, nuestros comerciantes que tienen todas las capacidades puedan acceder de manera directa a este proceso que para nosotros es muy importante. Una meta totalmente clara que existe entre la alcaldía distrital y Ecopetrol es que se haga una revisión puntual de todas las capacidades que se tienen en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio para ofrecerle a Ecopetrol en todas sus líneas de trabajo. Por su parte, la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio narró la importancia de brindar apoyo a este grupo de personas con el fin de mitigar la crisis que arroja la actual pandemia. Creo que todos estamos enfocados en el mismo propósito, en que podamos tener posibilidades para que el desarrollo económico de nuestra ciudad y de la región del Magdalena Medio no se vea tan impactado negativamente y que de alguna manera podamos ofrecer estos espacios y herramientas para que la gente tenga posibilidades de mantener a flote sus negocios. Como buena oportunidad es calificada esta herramienta brindada para el sector empresarial, así lo expresó uno de los comerciantes del puerto petrolero. Nos parece una gran oportunidad en medio de toda esta situación que se está presentando. De antemano darle gracias a la gente de desarrollo social, que es la que está muy atenta con todo esto. Nos han brindado, yo creo que la capacitación, nos han dado todas las herramientas posibles para que nosotros llevemos a cabo una buena gestión junto con todas las personas que nos vamos a entrevistar. Yo creo que es una oportunidad muy buena que se nos abre y bueno, confiando en el Señor, vamos a salir adelante. 43 empresarios de los sectores pesqueros, víveres, frutas y panaderías, entre otros, participaron de la rueda de relacionamiento apoyada por la Administración Distrital, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y Ecopetrol.